Gracias por estar con nosotros, mira Daddy Yankee dijo que no vuelve a trabajar con Don Omar Dijo, dijo no, es un irresponsable Don Omar y por irresponsable no quiero trabajar más con él Dijo el Kangri, Daddy Yankee, una entrevista que le hizo Bueno, nuestro amigo Enrique Santos allá en la ciudad de Miami Ahí está la información de Daddy Yankee que no quiere trabajar, dice que no vuelve a trabajar Fue muy drástico con sus palabras y se intenció Nunca, no hay coro para Don Omar según Daddy Yankee Vamos a escuchar el audio de Daddy Yankee opinando sobre Don Omar Adelante, adelante, adelante Yankee, ¿qué fue lo que pasó? Mi relación con Don Omar, con William Omar Landrón es como de amor y odio como digo yo Sí, porque en términos laborales entiendo que ya no existe, no va a haber una relación más ¿No vuelves a trabajar con él? No, no puedo porque hubieron muchas cosas que pasaron en la gira donde le falló el contrato Ajá, profesionalmente no, personalmente No, personalmente estoy bien, lo respeto como individuo, respeto su carrera, lo respeto como artista porque es el talento que él tiene O sea, de hablar tan claramente y blanco y negro de cómo son las cosas, profesionalmente no lo vamos a trabajar pero seguimos haciendo amigos It is what it is O sea, no todo el mundo se lleva, alguna gente que se lleva para ciertas cosas se entienden y para otras no Exactamente, que no podamos trabajar No significa que se tienen que odiar a un niño Exactamente Oye ¿Sabes? Que no estamos de acuerdo en algunas cosas y ya, eso no significa que somos enemigos Bueno, ahí están las declaraciones de Daddy Yankee en torno a Don Omar que laboralmente cero coro Como profesional lo respeta, lo valora y todo esto pero como artista, como para cantar con él parece evidentemente como plantea Daddy Yankee Faltó a cosas del contrato Bueno, ustedes saben que la rivalidad de Daddy Yankee y Don Omar sin lugar a dudas ha sido la más grande de esta música reggaeton Y es que han tenido desde los 2000, desde los 2000 tuvieron guerra por cerca de 10 años De tú me tiras, yo te tiro en concierto Así como tal, canción, canción Don Omar sí le lanzó 9-1-1 Es una que se llama así, yo no me dejo Yankee como que le tiró su puya en zona de gangsta remix junto a Yomo El father, Angel Dolls, Arcángel de la Ghetto Don Omar le tiró como que en reportense, como que su chin Básicamente así, no las tengo memorizadas así las tiraderas pero fue muy fuerte Esta guerra entre estos exponentes muy duros, ambos señores Don Omar es un artista súper completo Daddy Yankee es una marca dentro de esta música reggaeton El más respetado Daddy Yankee en este mundo, a nivel mundial El más conocido de reggaeton es Daddy Yankee de esa época Y aunque hay muchos exponentes que ven, lo sigan más en las redes sociales Peguen canciones, esos cantantes también le han brindado Le brindan su respeto a Daddy Yankee por las cosas y por sobre todo su manejo dentro y fuera de los escenarios Esta es Mortal 104.9 El emisor oficial de la música urbana Y aquí te dejo con una de Daddy Yankee cuando vino al aniversario de Telemicro en el 2015 Esta se llama Lo que pasó, pasó Del álbum Barrio Fino Clásico tras clásico Cántalo conmigo en esta Mortal 104.9 Let's go Cántalo conmigo en esta